Aura Mosa dice, mi hija tiene seis años, lleva casi tres años en ballet, pero siento que le faltan mucho las clases de técnica. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Tiene seis años? Sí, está chiquita. Generalmente las clases de niñas chiquitas, hola Esme, mira, generalmente las clases de niñas chiquitas están como más adaptadas a un público que a lo mejor no quiere ser como tan profesional, entonces es más bien como un juego, es más bien desarrollar como sus habilidades motrices, esto es como lo más importante en esta etapa de sus vidas, ¿no? Como ir desarrollando poco a poco la coordinación, el que estiren las rodillas, el que apunten un poco los pies, en que se mantengan derechas, en que coordinen, ¿no? Este, un movimiento, no sé, con la mano derecha y luego otro movimiento con la mano izquierda, el que entiendan el espacio, ¿no? En el que están, como que esto es lo más importante en estas edades tan pequeñas, de tres a seis años. Y, bueno, lo técnico, pues ya se va viendo un poco más grande, yo creo que sí, como a partir de los siete, ocho años, ya son como unas clases más formativas que, este, que, como te decía, ¿no? Como para las niñas más pequeñas es como conocer su cuerpo, ir, este, como desarrollando estas habilidades que no nada más les van a servir para el ballet, sino también para la vida. Entonces, creo que es un poco normal. Digo, claro, que si tú ves, te metes en YouTube, en Instagram, ¿no? Ves a niños que son maravillosos y que a los seis años ya están en puntas y haciendo variaciones y tres piruettes y... Pero, bueno, a lo mejor esos niños tienen, este, un padre bailarín o... O quieren postularlos como para competencias, entonces, bueno, si tú quieres que, o si tu hija quiere participar en competencias, bueno, a lo mejor te diría que busques una academia que esté un poco más dedicada hacia las competencias, ¿no? Y que, este, a partir de esas edades tan pequeñas, pues, los vayan formando también en técnica, en estiramiento, sí, en todo lo que tiene que ser relacionado, pero para una competencia, ¿no? Que yo creo que ahora en México y en Latinoamérica como que se están dando más este tipo de academias por... Por como estas cosas que hemos visto ahora en la televisión como tipo Dance Mom y esto, ¿no? Como que este tipo de academias empezaron a surgir un poco más. Pero, entonces, te recomendaría que tú vieras qué tipo de academia quieres que asista tu niña, ¿no? Y qué también es lo que quiere tu niña, porque a lo mejor ella no quiere competir y nada más quiere ir a la clase a sentirse feliz, ¿no? No sé. Esa sería mi recomendación. ¡Bienvenida, Angie!